Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio Señores, aquí yo te vengo a enseñar los videos Sobre algo que pasó en la grabación del tema Diablona De Honguito y Ozuna Donde vemos que apresan a Santiago Matías A los Fox Aparentemente por no pedir permiso Para realizar dicho video Señores, les voy a explicar Para que ustedes me entiendan Se han viralizado este video Donde se ve que están montando a Santiago Matías En una patrulla Miren el video Miren el video Están famosos urbanos 23 Ahí estamos viendo de que a él están intentando Ahí lo están montando En la patrulla Y están hablando Vemos que la gente está diciendo que él no está haciendo nada De una realidad Fue que él no está haciendo nada Pero miren lo que pasó Vemos que la persona Que estaba ahí La persona que grabó el video Que se hizo viral Me escribió Y me dijo Que fue lo que pasó Me dijo Yo le pregunté Él me dijo ¿Viste el lío del Focke? Y yo le dije El lío del Focke Infórmame Porque yo no sé de nada Y el usuario me dice Oiga lo que él me dice Que estaban haciendo el video De Honguito y Osuna Y no pidieron permiso Para hacerlo en la calle Entonces la policía vino Y dijo Que debaraten todo eso Y se llevan A dos presos De los que estaban grabando El video Según me informan Focke pudo resolver Pero ¿Por qué hace Ese daño a Focke? ¿Por qué la policía Quiere hacerle Hacer esa violencia? ¿Cuántos videos No se hacen en la calle? Conte teo ¿Cuántos videos No se hacen? Se hacen muchísimo Muchísimo Y nadie pide permiso Para hacer un video Simplemente Que cuando el policía Que le da para eso Y yo el juidero Ver el tumulto de gente Comienzan a A querer joder las cosas Y eso fue lo que pudo Haber pasado en este caso Con Focke Porque nadie pide permiso Para hacer el video Realmente Y eso le pasan A los hombres trabajadores Así como Focke Porque es lo que está trabajando Independientemente O sea Yo soy real Digo las cosas como son Es lo que está trabajando Y No me gustó ver Este video Esta acción De que los policiales Desmontaran La vaina del video Y le hicieran pasar Prácticamente esa vergüenza Con Ozuna Porque Si le debarataron el video Se llevaron para el preso No se llevaron A las figuras principales Normal Porque hablaron Y cosas Y ven que Como que se le iban A montar la patrulla No se bien Que pasó después Pero No se ve bien Que a una persona Tan A una persona Tan conocida Y que Hace tanto aportes A la sociedad dominicana Como que le hagan Este tipo de cosas Porque yo digo Ok Vamos a ponerle En el empato del mundo Los policiales Que caigan en los teteos Que caigan en todos los videos ¿Sabes cuántos videos Se hacen aquí En la república dominicana En todos los barris Y se llena el tumulto De gente Y de teteos Pila de veces Cuando ellos mismos Hacen los teteos Los domingos No pasa nada Y miren Sin embargo Hoy le pasó Para hacerle pasar Esa vergüenza Con Ozuna Que está aquí En el país Colaborando con Oguito A mí no me gustó Y me alegra saber De que fue que Pues pudo haber Solucionado esto Y de que la cosa No pasó a mayores Creo que fue que Para una próxima Lo que tiene que tener Un poquito más de precaución Para que no le pase Este tipo de cosas Ya que de este lado No le deseamos Nada mal Al contrario Le deseamos Mucha dicha Mucha bendición Y mucha salud Que yo lo que me lo ponga a raya No significa Que yo lo quiera ver mal No Normal Yo lo quiero ver bien Miren aquí señores Miren este video De cómo se grabó Ese tema diablona Miren ahí Vayan mirando ahí Voy a subir No mucho Un poquito Que el sonido Joder Ahí ustedes Están viendo Eh Está sonando Diablona De fondo Ustedes están viendo El teteo Que se armó Ahí había mucho tigre Ahí en ese video Ahí estaba el napo Y el napo Oficialmente De ese combo También estaba el ER Estaba Malvich Ahí en el video Había muchas figuras De verdad Apoyando este video Pero miren Que teteo Se armó Señores Miren que teteo Aquí tenemos Otra toma Esto parece Otra toma Que hicieron Miren que juguí De los señores Se armó Que juguí De los salmones Ese video Era de esperarse Porque Ozuna Díganme ustedes Ozuna Pero que bueno Que la cosa No pasó mayor Y que el video Si se pudo grabar Y esto muestra De que Onguito Puede ser mundial Con esta colaboración Vamos a ver Que pasa Miren el video Ahí Del detrás de cámara Tremendo aparataje Fue lo que se dio Ahí Ahí vemos Ozuna Cantando su parte Aquí vemos Onguito y Ozuna Mirenlo ahí Se ve con flow Onguito Queda Dios Que siga rompiendo Y que esa colaboración Pues Se haga mundial Miren Miren ahí El Cherry Malvick LR El Napo Cridia en Casablanca Ese chimbara No Ese es el amigo Del Napo No que siempre está Con el Napo Ahí vemos Miren ahí Cridia en Casablanca Miren a Foca Y miren al muñeco Del Napo Independientemente Señores Independientemente De lo que Haga pasado Me informan Que el video Se dio duro Así que esperen eso Y que bueno Que Foca Pues no tuvo Más inconveniente Con eso De mi parte Lo que le deseamos Toda la vibra positiva Del mundo Pero nada Yo quiero que tú Que estás viendo este video Seas el gran jurado Y me digas aquí en la caja En los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas ¿Qué tú opinas Sobre este Bulto que le hicieron A Foca Prácticamente la policía Que le mandaron A desbaratar el video Y le apresaron Un par de los muchachos Que estaban en el video Bien o mal Por la policía Según tu punto de vista Y tu criterio Me lo dejas saber aquí Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y recuerda Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios te bendiga En grande Y a ti que me sigue Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De YouTube De Barrengo Y disfrute De este éxito Titulado Quiero más señores Esto es una movie Que relata Lo real de la calle Apoya lo bueno Apoya A Barrengo